Nuestras acciones determinan el destino que nos espera más allá y el destino lo escriben los héroes que por su color y coraje dan paso a leyendas como la de Nicolás, el héroe de Ila Radial. Su placa en su memoria, su muerte en la ciudad de Juan Lacaze, no solo constituye un reconocimiento a su valor, sino también a su coraje y su amor de hijo. La ciudad de Juan Lacaze está ubicada en la zona sur del departamento de Colonia. Su proceso fundacional comienza con caceríos ubicados dentro de la región del Coya, en una encenada natural donde desemboca el arroyo del Sauce, por lo que en descripciones de navegantes del río de la Plata se lo denominó Puerto del Sauce. Con atractivos turísticos derivados de su condición rioplatense, con sus playas sur, charruga y verde, el puerto y el atracadero de yates, sus características de ciudad industrial y un pueblo que ha sabido impulsar por encima de antagonismos el desarrollo y también los servicios, el deporte y cultura, en especial teatro, coro, música popular y folclórica, poesía y literatura, dan renombre a esta importante ciudad. Se puede nombrar como ciudadanos ilustres de esta ciudad de Juan Lacaze, a El Sabalero, el hombre de música reconocido a nivel mundial, o Cristian Rodríguez o El Cebolla, como se lo conoce en las jergas futbolísticas. Son algunas de las personas que representan a esta ciudad de Juan Lacaze. Flaco, pequeño, sereno, de aspecto humilde y ojos enormes. Su hablar denotaba cierta bondad y cariño a cualquiera que se le acercara. La ciudad de Juan Lacaze está ubicada en la zona sur del departamento de Colonia. A escasos 7 kilómetros de la ciudad de Juan Lacaze vivía una pequeña familia, Nicolás junto a su hermana Pilar, de 9 años. Eran los dos hijos que tenía Sandra, mamá de ambos. También, por aquel entonces, convivía una persona mayor que compartía la casa y era compañero sentimental de Sandra, la mamá de Nicolás. Con apenas 16 años cumplidos, un 18 de julio, y solamente 4 días después, en aquella fatídica noche de julio, ocurrió el hecho más trágico de las crónicas policiales de Juan Lacaze. Pero a su vez también, una de las más increíbles historias de amor y coraje, protagonizada por un joven de apenas 16 años de edad, criado entre el amor de sus abuelos y su familia. Pero también, con el amor incondicional de todo paisano que se acercara al bar de su mamá o al bar de su abuela. Era un comercio con mucha leyenda en aquel lugar, enclavado en la ruta número 1, donde Nicolás era el niño mimado de los transeúntes, los vecinos y los amigos de la clase. Era también el hombre de la casa, el de los mandados, el que cuidaba a su hermana, el que cuidaba a su madre, y se enojaba con todo lo que le hicieran bromas a su mamá. Así era Nicolás, el muchacho, el amigo, el hijo, el héroe. Flaco, pequeño, sereno, su hablar denotaba cierta bondad y cariño a cualquiera que se le acercara. Pero el destino a Nicolás le tenía preparado una encrucijada que debía sortear y que lo pondría de cara justo frente a la muerte. Esa tarde del 21 de julio de 2007, el compañero de su madre, hombre de copas, celoso y justiciero, estuvo bebiendo en el bar de su abuela Esther. Junto a él se encontraba Sergio, el abuelo de Nicolás, al cual le comentó su descontento con su compañera Sandra, mamá de Nicolás, ya que a su entender cruzaba miradas con sus clientes en ocasiones y se sentía molesto por lo que lo consideraba una traición hacia él. El bar de la mamá de Nicolás se encontraba cruzando la ruta 1 a escasos 100 metros. Este sujeto se retiró del bar aproximadamente a las 22 horas, sin saber que en pocas horas crearía el cuadro más macabro de muerte y horror. Nicolás tenía una tía con 18 años, con capacidades diferentes, que aquella noche, aquella noche fría de julio, los acompañaba en su casa, junto a su hermana Pilar, de 9 años, y su mamá Sandra. Aquella persona mayor se había retirado embriagado del bar de su abuela. Poco más de las 23 horas llegó a la casa con actitud esquiva y desafiante. Nicolás presintió que algo no andaba bien y se fue al cuarto de su hermana para hacerlas dormir aquella noche. Cerca de las 2 de la mañana ocurrió lo peor. El abuelo de Nicolás recibe una llamada telefónica de su nieto. Al atender, se cortó. El abuelo decidió esperar nuevamente con el teléfono en la mano. Y así fue. Al sonar, atendió rápidamente. Y era la voz de Nicolás, apagada y temerosa. Y al preguntar qué ocurría, Nicolás le dijo Tata, soy yo. Nicolás, estoy caído. Venite rápido. El abuelo, sin pensarlo, cruzó la ruta que los separaba y al entrar al cuarto de Sandra, se encontró con Nicolás y su mamá envueltos en un charco de sangre. Nicolás estaba encima de su mamá. Su mamá había recibido 8 puñaladas pero no se dio cuenta que Nicolás había recibido la peor parte. Al ver que el niño también sangraba le preguntó si tenía algún corte. Esa noche, aquella persona intentó matar de todas formas a su mamá. Nicolás, al escuchar los gritos de su madre entró al cuarto y se interpuso entre la mano asesina de aquella persona y su madre. Nicolás recibió 5 puñaladas y una muy grave que casi le quite la vida en ese mismo momento. Su preocupación era su mamá y su hermana a la cual mantuvo en cautiverio y en silencio durante aquella pelea de sus padres. El asesino a ver que la madre no reaccionaba y Nicolás se movía. Decidió darle la última puñalada para de esa forma asegurarse la muerte de ambos. Pero Nicolás tuvo la capacidad de hacer creer a aquella persona que se encontraba sin respiración y ya muerto. Al sentirse satisfecho de sus actos se retiró olvidando a su corrida un celular y abandonando la casa permaneciendo oculto en una guarida a escasos 200 metros de aquella casa. Su mamá y él recibieron varias operaciones se debatieron entre la vida y la muerte pero el destino le propuso a Nicolás cambiar su vida por la de su mamá y así ocurrió. Luego de varios intentos por salvarle la vida a Nicolás su voz y su luz se apagó. Su frágil cuerpo no soportó tanto dolor y en aquella noche se transformó en el ángel guardián de su familia. Nicolás había fallecido. Sus restos fueron acompañados por una multitud que dieron el último adiós al niño héroe que dio su vida a cambio de la de su madre. Sus restos descansan en paz en el cementerio de Rosario y ha sido visitado por miles de colonienses que también han rendido su homenaje colocando una placa frente a la Virgen en aquella radial de Juan Lacaze en su honor y consagrándolo como el héroe de la radial. A diario se puede observar a mucha gente llevando velas para que su luz siga prendida y acompañarán cientos de personas para velar por su memoria. Nicolás Félix Pino 1991 2007 El héroe de la radial El héroe 12 20 21 20 一 20 21 20 21 21 21 Memories, those memories One end beyond